La crisis de Venezuela parece no tener fin. Desde 2012 arrastra una inevitable caída y lo peor de todo es que se está llevando consigo al pueblo venezolano. Hoy en hace la lista, ¿por qué el gobierno de Nicolás Maduro es un desastre? Nicolás Maduro no es un estadista, ni un economista, ni siquiera un hombre de letras. El presidente de la República Bolivariana es político. Empezó su carrera como conductor del metro y pronto entró en el sindicato, desde donde empezó a medrar al lado de Chávez. Ya con Chávez en el gobierno, Maduro tuvo el puesto de exteriores sin ningún tipo de experiencia previa ni idiomas. Maduro se mantuvo cercano al presidente hasta que su muerte lo convirtió en el hombre que dirigía a Venezuela con la ayuda de un pajarito parlante. Bueno, más que mala es tremenda. Tremenda porque Venezuela es uno de los países más ricos de América y sin embargo su población se muere de hambre. Chávez basó toda su economía en el petróleo, abandonando los campos y el resto de actividades económicas a favor de la venta de crudo y convirtiéndose así en grandes importadores de alimentos desde países como Brasil o Colombia. Todo iba bastante bien hasta que el barril de crudo pasó de 100 a 48 dólares y comenzó una explosión en cadena que convertiría a Venezuela en un país en quiebra. Al llegar Chávez a la presidencia de Venezuela, la extracción y venta del crudo se nacionalizó. Al nacionalizarse ocurrieron dos cosas, que quintuplicó el número de empleados estatales y que se pusieron en marcha muchos programas sociales. De esta manera, al caer el precio del petróleo y por consiguiente sus ingresos, el Estado se encontró con una población directamente dependiente e imposible de mantener. Pero lo peor estaba por llegar. Venezuela, un país abocado a la importación de prácticamente todos sus alimentos, se encuentra de pronto con que no tiene dinero para comprar. ¿Y qué pasa entonces? Pues que los precios suben, el poder adquisitivo de la población no, llega la inflación, que ahora se encuentra en un 720%, la escasez de alimentos y la pobreza. Para que os hagáis una idea, la canasta básica de comida cuesta cinco veces más que el salario mínimo del país. Uno de los efectos de la inflación es la enorme cantidad de billetes que tienes que utilizar para comprar, debido a la devaluación de la moneda. Este efecto hace que los bancos no dispongan de efectivo y que la gente se vea obligada a hacer largas colas para retirar dinero. A fin de paliar este efecto colateral, Maduro ha impreso un nuevo billete de 100.000 bolívares, que no arreglará el problema, pero que le permitirá dar la sensación de estar haciendo algo. Y llegamos a la madre de todos los problemas. Además, Venezuela, endeudada hasta las cejas con países como China, ha presentado una refinanciación de la deuda externa. Si a eso le sumamos las acciones impuestas por Estados Unidos y la cascada de consecuencias que se derivarán de esa decisión, tales como acciones legales, caída del valor de los bonos venezolanos e imposibilidad de acceder a nuevos préstamos, nos encontramos con una realidad en la que el pueblo venezolano va a salir muy mal parado, mayor escasez de alimentos y de medicinas y dramático aumento del paro. Si juntamos una precariedad económica que parece no tener fin, inseguridad ciudadana, 28.479 muertes en 2016, escasez de alimentos y medicinas, el 9% de los niños sufre desnutrición severa y el 52% está en camino de sufrirla. Ciudadanos perseguidos por ser contrarios al gobierno, cierre de emisoras de radio, persecución de tuiteros, de diarios... Nos encontramos con que dos millones de venezolanos ya viven fuera de su país y no saben si podrán volver allí algún día. Pues estas son algunas de las razones por las que Venezuela no sale de la crisis. ¿Y tú qué opinas?